Paj, idiote, paj, que eres un idiota, paj, idiote, paj, decir idioteces, paj, que eres un idiota, poner idioteces, paj, sabes, idiote, paj, no me toquéis los rojones, eh, ni una más, eh, sabes, paj, dar una información, idiota, es lo que tú haces, poner idioteces, sabes, eso es lo que haces tú, sabes, eso es lo que haces tú, paj, que no es verdad, ¿En serio eres buen periodista? Idiota, ¿entiendes? Idiotee, ni una más, idiotee, ni una más, idiotee, ni una más, ¿entiendes? ¿A ti te parece bonito eso? Tu periódico trabajas para él, yo lo digo a la cara, idiota, que me atañe a mí, que me atañe a mí, es de ser un hijo de puta, es de ser un hijo de puta, eh, ese es el periodismo en el que vivimos hoy en Dira. Bueno, 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 bueno. Solo quería aclarar eso. Oye.